Un tornillo vertical a siguiente, grosor. Nuevamente, gana velocidad, sube para un medio 8 cubanos con tonel rápido. Y apunta para la escuadrilla, la izquierda. Un botín de comparación. Un botín de inversión. Un botín de inversión. Un botín de inversión. ¿Cuál es la emoción? A hora que yo estaba filmando ustedes, alí, del corazón, fue muy bueno el Chile. Fue un suceso, ¿eh? ¿Qué te iba a hablar? Fue muy bueno el estado del Chile, nuestros amigos. Esperamos el pueblo chileno, un pueblo muy bueno. Y es siempre una satisfacción muy grande estar aquí, ser convidado por la FIDAE desde 1984 que estamos aquí. Y más una vez aquí, con certeza, para dar una fuerza mayor, debido a los terremotos que sucedieron aquí en Chile. Y dejamos una mensaje para conseguir decirles, fuerza Chile, levante Chile, y vamos a la lucha. Estamos con ustedes. Gracias, Setembro. ¿Vale esta bien? Está en la fuerzaatal, amac 150 euros. Una botín en comparación.